Buenos días familia, muy buenos días. Ya voy para mi trabajo. Hoy no hay perreta, hoy no hay nada. Hoy nada más para desearles un feliz miércoles. Mucha salud, bendiciones, hache. En namasté, como dice el Iquita. Y bueno, tratar de dar lo mejor porque ya estamos en el medio de la semana. Donde las aguas ya se van calmando. Y tenemos ese anhelo de que llegue el fin de semana para poder disfrutar en tranquilidad lo que nos corresponde. Yo voy para mi trabajo. Mi trabajo tranquilita. Hoy no debo tener muchos pacientes. Ando con el nasobuco en el bolsillo. Saludos para la persona que está en el chat. Ayer tuve la oportunidad de entablar amistad con un muchacho en Villaclara. Me sentí súper contenta porque al inicio, como siempre digo, las buenas amistades siempre entran en conflicto al inicio. Buenos encontronazos para luego comenzar una linda amistad. Esas son las que yo prefiero. Ay, qué ruido más extraño. Y bueno, ya llegué aquí. A mi zona de trabajo. A mi trabajo como tal. Enfóca, mi hija. Enfoca la cámara ahí para que las personas puedan ver. Salam Alecum. Estoy bien, ¿te estás? Sí. Enfíjate en tu delivery. Enfíjate en tu delivery. ¿Qué? En tu delivery. Sí. No quiere parir. Quiere salir con una cesárea la muchacha que está hablando conmigo. Miren qué cosa más linda. Esto al natural. De momento están aquí afuera. De momento se te meten dentro del departamento. Por lo que veo, Fato está durmiendo. No está fuera de su casa. Y bueno, hoy enfoca. Enfoca. Pues sí. Poquito a poquito. Se termina el caminito de la semana. Jejejeje. Y se me va. Se me va la cámara. Pues señores, abrí. Solamente para eso estaba escuchando It's My Life de Bon Jovi. Ahora estoy para la música inglesa. Sí, sí, porque hay que retomar de nuevo el inglés y mejorar. Uy, camino muy rápido y se me va de centro la imagen. ¿Qué pasa? Miren esto aquí. Bastante natural. Nada de artificialidades. Ve. Ve que te lo dije, ve. Ve, ve, ve. Ve, son diferentes a los de Cuba. Ve. Ay, qué chulo. Yo los prefiero en peluches. Ajá. Una bata de limón. Hay que esperar que se maduren un poquito más los limones y que crezcan. Bueno, como les estaba diciendo, hoy parece que no tengo muchos pacientes, a menos que vayan llegando. Ellas son dos auxiliares. Son las que nos ayudan con la limpieza del departamento. Y allá afuera están sentadas, es decir, dentro de la... Del lado allá de la berenja. Están sentadas las pacientes. Van como unas diez. No mucho. Oye, bendiciones para las tres personas que andan por ahí. Esto está tranquilito hoy. ¿Ese es Aminata? Aminata. Aminata. ¿Qué pasó con ti? Nada. Nada. ¿Dónde está tu primer mamá, Aminata? Dentro. Dentro. Miren a mi modelo. Estaba llamando a ti, pero... Ah, no escuché a ti porque estaba... Con mi teléfono, sorry. ¿Estás grabando a tu modelo? No, estoy haciendo un video en Facebook. Ven acá, ven acá. ¡Cay, cay! Ven acá, Aminata. I follow you, Aminata. Déjenme ponerme la mascarilla y dejar la bobería que tengo que entrar a la zona donde hay bastantes pacientes. Bueno, señores. Yo estoy sudando. No es mentira. Aquí se le va el agua aún. Nada más con la caminata de la casa está aquí. Se nos va... Un gramo. Bueno, cuídense mucho, señores. Yo voy a ir para adentro para no estar aquí. Son las 8 y 48. Estoy llegando como que demasiado temprano. Chao, chao. Feliz día.